Y es que cuatro atletas mujeres se enfrentaron en el duelo de eliminación para definir a la tercera atleta de Exatlón, Sofía e Ingrid, representaron a los rojos, mientras que Analu y Paulina fueron las exponentes azules en esta prueba, señoras. Tristemente para la atleta de la Ciudad de México, su medalla conseguida no le sirvió, porque terminó perdiendo a manos de su propia compañera. Y es que esto levantó rumores y hasta se habla de una estrategia para no protegerla. En esta temporada, los deportistas que acumulen mejor rendimiento tendrán que mandar directamente a un atleta de su equipo al duelo de eliminación. Ellos definen, según criterios y estrategias, quién es la persona que debe luchar por su permanencia. Coque Guerrero fue el responsable en esta ocasión, y él dijo que no quería ver a Analu expulsada por el lazo que el grupo construyó con ella. Mencionó esto para luego confirmar que Paulina sería la elegida para esta prueba. Y es que a pesar de que Coque no dio este discurso con malas intenciones, algunos interpretaron esta estrategia como una forma de proteger a Analu. Recordamos que ella, al ser la atleta con peor rendimiento, se iría a eliminación de forma automática. Coque tenía la oportunidad de mandar a una mujer fuerte para vencer a las rojas, pero en su lugar mandó a Paulina. Algunos pensaron que esto fue para evitar que una de las más poderosas de las azules chocara contra la representante de Charrería y la terminara sacando. Lo que trajo como resultado la eliminación de Paulina. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad? ¿Mentira? Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!